Hola buenas noches, hoy estamos aquí muy cerca del sector Lagunilla Frente al Oxxo, sobre donde prolonga la Juárez Y empieza la sonora, por aquí dos personas fueron lesionadas Proyectiles disparados por arma de fuego Hace unos minutos se detonó la situación Aquí estamos viendo algunos oficiales de la patrulla motorizada Aquí es sobre la banqueta de la Juárez Y no sabemos si ya fueron trasladados No sabemos las condiciones en las que estén Pero esto fue aquí justamente muy cerquita de la Lagunilla De la entrada de la Lagunilla Donde se suscitan estos hechos violentos esta noche Ahí vemos a los oficiales, están tomando algunos datos Posiblemente ya se llevaron a los lesionados O a menos que hayan quedado dentro de algún domicilio Voy a tomar otro ángulo, más de frente Aquí hay mucho flujo de vehículos A esta hora no hay acordonamiento No hay acordonamiento, todo está quieto Es un establecimiento como de alitas Dice tostadas y alitas Ahí en este lugar Posiblemente ya se llevaron a los lesionados Porque ya nada más están ahí los oficiales tomando datos Y el establecimiento está solo Está solo en cuanto a personas Pero bueno pues ese es el dato señores Al menos dos personas lesionadas Los proyectiles que dispararon con arma de fuego Estamos aquí Donde oculta la Juárez La avenida Juárez Y la Sonora En este lugar es donde se suscitan estos hechos violentos Esta noche En vísperas En vísperas de De recibir el año El año nuevo Oseguir el viejo Pues se suscitan estas situaciones violentas Al menos dos personas lesionadas Posiblemente ya Traradas a recibir la atención médica A algún hospital Posiblemente en cargo particular No lo sabemos No lo sé Al menos yo llegué ahorita Y eso es lo que tenemos aquí La presencia policial es muy Nula